Hola como andan hijos de puta, yo creo que a estas alturas del partido ya me conocéis por mis anteriores vídeos, y si no me presento ahora, soy para papirico hippie, en esta ocasión les hablaré acerca del equipo 10 del anime Naruto, empezando con el primer integrante es Pitomaru Raja, perdón Shikamaru Nara, este tío es un pajero de mierda flojo y la concha que te parió en vez de rascarte los cojones haz las misiones hijo de puta, bueno según el es super dotado ya que sabe planear estrategia, que estrategias ni que 8e cuarto es un hijo de puta el muy gilipollas, con su casi cago no jutsu no salva a nadie, bueno sigamos con la segunda integrante se llama Yino Karanalga, perdón Yino Yamanaka esta cerda como diría Sakura Chan es una puta malparria en las misiones se arregla sus cabellos de bella durmiente mientras sus compañeros hacen todo lo posible por salvarle su culo de mierda, esta perra se mete en el cerebro de la otra persona haciéndole hacer pornografías. Por último está este obeso mórbido que lo único que sabe hacer es comer y agrandar las partes de su cuerpo menos su polla, así lo dice Yino Yamanaka, a este cerdo no le gusta para nada que le digan gordito, pero que si este es un gordo de mierda y la puta gorda que lo parió, su técnica favorita es roda como una bola de grasa. Su sensei es Salutobi Asuma, este gilipollas ocupa unos puños americanos y fuma marihuana todo el día y les da dinero a sus alumnos, pero el no sabe que con el dinero que les da ellos se van a un prostíbulo y garchan toda la noche. Bueno este ha sido mi vídeo, espero que no les haya gustado ya que es una mierda, les dejo escribir opiniones inmaduras, así que ahora me despido con mi super canción que acabo de escribir Reconte tu tataba piraratitito podes no nudo podra risurate teretureipita puta juajajajaja xd